Muchas gracias por la invitación, antes que nada, AMAS es una asociación civil sin fines de lucro con base en México y pues nosotros nos encargamos de agrupar todas las empresas que están directa o indirectamente relacionadas con algún tipo de acabado o recubrimiento, sea funcional o decorativo. Actualmente tenemos más de 130 empresas afiliadas, tenemos nuestra base en Querétaro, pero nos vamos moviendo a diferentes actividades, ciudades industriales, conforme se muevan los compradores y usuarios finales y pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos de ahora por primera vez tener una presencia internacional. Muchas gracias.